Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva La conocí en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Si la mira te hipnotiza con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza Tú me gustas tanto y yo no sé por qué me siento así Son tus ojos, su sonrisa o será tu pelo, hay algo en ti Son tus ojos, su sonrisa o será tu pelo, hay algo en ti